¡Jesús! Buenas noticias. La motillo está lista para darle cera. Malas noticias. El jefe está listo para darnos cera a nosotros. ¿Qué dices? Vidal, motilla, menos mal que los agentes no pasáis la ITV, porque si no vosotros dos estabais en el desguace. El jefe es un fiel a motivando, ¿eh? Bueno, bueno, al día. Vuestra próxima misión consiste en organizar la pedida de mano de una pareja inclusiva. Tenéis 24 horas para conseguir todo lo necesario. Anillos, comida, cava, hasta una banda de mariachi se hace falta. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Los tortolitos os esperan en Barcelona para tener un primer contacto, ¿entendido? Un transporte especial os llevará de incógnito a la ciudad con dan inmediatamente. Así que... ¡A huecándolos! Pues yo conozco unos mariachis que nos van a venir de perlas. La cucaracha, la cucaracha... Somos la agencia de movilidad, inclusión y bienestar. Un organismo secreto del gobierno formado por agentes muy especiales. Dos de nuestros mejores hombres trabajan infiltrados en las más altas esferas del mundo de la música y el cine. Ahora tienen un nuevo objetivo. Viajar por España y al extranjero para dar visibilidad a las personas con discapacidad. El Nangui y Jesús Viral son la mejor, principal y última línea de defensa contra la exclusión. Nombre y clave de la misión. Donde viajan dos.